Con la llegada de los reyes magos llega la epifanía, a los tres magos que viajaron de distintas partes del mundo para adorar al recién nacido llamado Mesías, el niño Dios, el niño Jesús, la promesa para aliviar los males del mundo. Herodes, rey de Galilea y Judea, ante el temor del nacimiento del Mesías, mandó matar a todos los recién nacidos y hasta los dos años de edad, buscando así acabar con el niño Jesús, lo que se conoce el Día de los Santos Inocentes, el pasado 28 de diciembre. Los tres magos o reyes, al adorar al niño Dios, lo protegen de Herodes, por ello la tradición de la rosca de reyes, que era un pan en manera de rosca, que simboliza la protección de los reyes y el infinito amor de Dios para proteger al niño Jesús. Y la introducción del conocido monito o niño Dios es que ellos junto con José y María lo protegieron. Ahora, es así que en diferentes partes del mundo se ha tomado la tradición de la rosca que inició introduciendo una haba y posteriormente monitos de porcelana que habrán sido sustituidos por el muñequito de plástico. Y desde hace 18 años, Luz María Madrigal Corona, elabora la tradicional rosca de reyes, pero casera, de mantequilla un poco diferente a las normales, con altos productos naturales y orgánicos, ate, nuez moscavada y el monito que simboliza el niño Dios. Ella maneja diferentes precios y tamaños, empaquencitos clemen y lleva a cabo la elaboración alistándose todo para el mero día de reyes, que es el 6 de enero. Es una rosca un poco diferente a la tradicional que se hace porque está elaborada con los más altos productos naturales. Como pueden ver, es ate, cereza, nuez y el tradicional niño Jesús, que es el que le ponemos a la rosca y es el cual luego lo parten y listo para que el 2 de febrero a la tamaliza, ¿verdad? Los colores que le pones, por decirse, late, cereza, ¿qué más son? Sí, los colores de late, ese es verde y color rojo. Es de tejocote y el otro es de membrillo. Y la cereza es también roja, lleva nuez y lleva azúcar de moscavado y también para darle un poco de adorno, lleva azúcar clas, un poquito, ¿verdad? Por el momento son 5 las personas que elaboran desde la masa que lleva harina, mantequilla, huevo, leche, azúcar y nuez. Baten todo muy bien integrado, se deja reposar, pues la elaboración de la masa inició desde un día antes, para después preparar los sin fin de moldes que se tienen para su llenado, no sin antes de engrasarlos, colocar los adornos que serán cocidos en el horno de gran potencia junto con los muñequitos solicitados. Y al finalizar, adornos con los colores rojo y verde, además de las cerezas y el azúcar glas. Y la finalidad es reunirse con su familia alrededor de la rosca, celebrar que el niño Dios fue bien cuidado por sus padres y los tres reyes magos, en esa rosca de amor infinito celebrar su llegada y convivir con la familia, degustando la rebanada de pan con chocolate u otro líquido de su apetito. Pero además de no comerse el monito, exponerlo como una bendición más al salir en su pan y celebrar el día de la candelaria el próximo 2 de febrero, que esa será otra histeria con el tole y los tamales. Nos encontramos aquí en Panquecitos Clemen, el calorcito está bien bueno y ellas son mis cómplices. La rosca grande ya lleva cuatro monitos, pero nosotros dos niños Dios más, no va a pasar nada. Para 11 Noticias en la Cámara, Oscar Cortés, que se está acabando las roscas, Carla Gabriela Gómez Torres.